Música Muy buenos días a todos Espero que hayan tenido un lindo día Y bueno, yo soy Franco Lisandro Martín Y sí, ya sé lo que están pensando Pero no, no tengo tres nombres Mi apellido es Martín Para que lo recuerden Y hoy les vengo a hablar de algo que a mí me moviliza mucho Y espero que ustedes también Espero poder transmitir estos sentimientos que tengo Hoy vamos a hablar sobre la búsqueda de la rica información Sobre la participación ciudadana Y lo importante que es en la sociedad Nunca les pasó, yo les pregunto a todos ustedes Si cuando andan por su ciudad, por donde sea No se encuentran que está lleno de problemas por todos lados Hay problemas acá, problemas allá Y así no termina la lista Y sin embargo, hay tantas soluciones tan sencillas Como por ejemplo, asfaltar la calle Como por ejemplo, asfaltar la calle Es algo muy sencillo Sin embargo, nadie lo hace Sin embargo, nadie lo hace Y es que esperamos con pocas esperanzas A que el gobernador de turno llegue y lo arregle Pero ahí es donde muchos se equivocan Muchos creen que nosotros, el ciudadano común Que acá entra en juego No tiene ni el poder ni la potestad para decidir sobre eso Para actuar sobre los problemas Sobre la realidad Tu realidad, mi realidad La realidad de todos Y bueno Hoy les voy a mostrar Con un sencillo ejemplo De que las cosas se pueden cambiar Imaginemos, ¿no? Vos, yo Lo que sea Estamos en el 1700 En el reinado de Luis XVI En Francia Supongo que sabrán donde es En un reinado Viene sabido que no hay derechos No hay libertad Ni de expresión Ni de lo que sea Vos sos un simple Ciervo del rey Y sin embargo Todos estos campesinos Que Yo calculo que ninguno hubiese pensado Que hubiese sido capaz de cambiar las cosas Este Hoy vemos La realidad de Francia es otra Estos campesinos con sus manos Herramientas Lo que tenían a su alcance Y ellos mismos Pudieron cambiar la realidad Entre todos juntos Pudieron hacer de Francia Otro país Y es lo que yo busco Que tengamos en nuestra cabeza No pensemos que las cosas son incambiables No pensemos que Argentina Está destinada A la miseria Y a la crisis Porque no es así Juntos Podemos cambiarlo todo ¿Saben por qué? Nosotros Un ciudadano común En el 2020 En Argentina Lo tiene todo para cambiarlo Y yo les voy a decir por qué Actualmente Gracias a la lucha que han realizado Nuestros antepasados Como Belgrano O San Martín Hoy en día Somos parte de una república democrática Donde tenemos algo tan importante Como lo es el voto Y además Tenemos algo mucho más poderoso también Los medios de comunicación Los nuevos medios de comunicación El internet Es una herramienta Con un poder inalcanzable Pero que debe ser bien utilizado Porque también puede ser Muy contraproducente Muy nociva Y muy desinformativa Como suele Como está pasando en realidad ahora Sobre todo en las fake news Pero Hay algo Algo que Nos puede interesar mucho Que es una ley Bueno Con todo este tema Yo comencé a investigar A partir de una experiencia de vida que tuve Resulta que yo iba en bicicleta Muy felizmente Por una calle La cual no tenía bicicenda Los proyectos de bicicenda acá en Rosario Se están viendo demorados Constantemente Y constantemente Y agradezco de todo corazón Las grandes bicicendas y obras que se han llevado a cabo Porque la verdad que son de suma utilidad Sin embargo aún falta mucho avance Pero mucho Gracias a que yo tenía que ir por esta calle Si o si Porque no tenía forma de llegar Si no Yo iba tranquilamente Y bueno Me chocó un colectivo Y la verdad es que Terminé incrustado en un auto Terminé Incrustado en la luz de un auto Y tranquilo Tranquilo Gracias a Dios yo estoy acá Yo estaba bien El duro en el auto Bueno No estaba tan bien Pero Son cosas materiales No Yo a partir de acá Comencé a investigar Y investigar Y investigar De cómo podría yo Expresarme Y poder llegar a De alguna forma Cambiar Esta situación Esta realidad De que en el futuro Otro joven como yo No sea atropellado Por un colectivo Por la falta De una bicicenda Y bueno Con esto encontré Algunas cuestiones Primero hay que hablar De algo muy importante Información Hay que saber Diferenciar La información Los hechos De las realidades Existen hechos Concretos E innegables Hay un hecho Pero Este hecho Puede tener Varias realidades La realidad De quien la cuenta Que puede ser Muy diferente A la de otro Esto pasa Actualmente Con los medios De comunicación Tradicionales Y masivos Que cuentan Realidades Totalmente diferentes Es fruto De Un proceso Que se viene llevando A cabo Desde hace un tiempo Que se originó Principalmente En los años 80 En Estados Unidos Por Un nuevo estilo De negocio De los medios De comunicación Los medios Dejaron de vender Información Y comenzaron A vender una ideología Una realidad Que no es objetiva Es mi realidad Y mi realidad Es única Pero no es así Está en la realidad De todos Esta realidad Choca con la de los demás Y en la sociedad Al fin y al cabo Como vemos Si salimos afuera Genera mucho odio Mucho conflicto Y No Aporta nada A la sociedad Simplemente Desinforma Porque al fin y al cabo Nadie sabe Quien es la realidad Nadie conoce La realidad Bueno En resumen Yo viendo Yo viendo y viendo Encontré Algo que nos ayuda Nos podría ayudar Mucho con esto Bueno Como estaba diciendo Yo pude encontrar Algo Que estoy totalmente Convencido Que muchos de ustedes No van a saber De lo que hablo No No que van a saber Sino que no van a haber Escuchado La gran mayoría Que es una ley Que se enseñó No hace muy No hace mucho tiempo Que es la ley De acceso a la información Pública Y ustedes me preguntarán ¿Qué engloba esta ley? ¿Qué información engloba? La información pública Es la información Sobre todos los datos Generados Controlados O supervisados Por los organismos públicos Estos organismos Son como Los tres poderes Del estado Sindicatos Partidos políticos Empresas públicas Etcétera Son datos muy importantes Porque Todos esos datos Conforman la gestión Pública La gestión que se encargaría De resolver Una infinidad De estos problemas Que anteriormente Planté Y que vivimos muchos Bueno Toda esta información Aunque no lo crean Es muy fácil Solicitar Podemos llegar a ella Y está al alcance De nuestras manos Con un simple Trámite online Podemos solicitar La información Que queramos Y en un plazo De como máximo 15 días El estado Debe Enviarnos Esta información A nosotros Con Bueno Unas pequeñas restricciones Pero dentro De límites racionales No es nada Fuera de lo común No podemos pedir Información Sobre Secreto bancario O sea Que estén protegidas Por secreto bancario Secreto profesional Como lo es De un psicólogo O Información Clasificada O exceptuada Por alguna ley Pero sin embargo Los datos comunes De gestión Generales Si están al alcance De nuestras manos Y podemos hacer mucho Con eso Pero mucho Verdaderamente Y bueno Acá llega Mi propuesta Más importante Que concluiré Con esta charla Ya sabemos Que las cosas Las podemos cambiar Porque tenemos el voto Y tenemos Los medios de comunicación Pero no hablamos De los medios de comunicación Tradicionales Porque ya sabemos Que actualmente Están muy polarizados Y que al fin y al cabo No nos sirven Estos medios Así que los descartamos Luego llegamos Con que Los medios como internet Están muy influenciados Por estos medios Llenos en fake news Lo que sea No sabemos Estamos completamente Confundidos No sabemos Cuál es la realidad Y decimos Bueno ¿Cómo podemos llegar A que El ciudadano Pueda ser Un votante responsable Un votante que pueda Adquirir información Y lo es A través de la ley La ley 27.275 La ley De acceso a la información Mi propuesta Es que con esta ley Podamos A mi me gustaría En un futuro Llevar a cabo Una aplicación Por supuesto Gestionada Por una organización Sin fines de lucro Con un grupo De personas Que esté Constantemente Solicitando Información Al gobierno Por esta ley Y que esté Fuera de influencias Económicas Ni por parte Del gobierno Ni por parte De ningún grupo Económico Que simplemente La aplicación Sin financia Si se da el caso De tener éxito Con publicidad No busca lucrar Simplemente Mantenerse Y poder informar A la gente Porque acá No estamos Vendiendo información Estamos dándote Alcance Un mayor alcance Mayor comodidad De información Que es tuya Por derecho Y bueno La idea sería Fundamentalmente Que un votante Responsable Puede acceder A esta información Y no tener Que constantemente Solicitar Información Al gobierno Sobre temas Que no sabe Bien cómo buscar Pero con especialistas Poder indagar En la gestión Pública Solicitar Información Y recaudar Y recaudar Información Sobre todo En las elecciones Imagínense Solo por un momento Que llegan Las elecciones Presidenciales Cinco candidatos Cinco candidatos Que dan Sus propuestas Sus promesas Y la verdad Supongo Estoy yo O vos Vos No sabés A quién votar Verdad Realmente Porque todos Proponen Y dan promesas Muy lindas Encantadoras Realidades Que no sabés En qué país Viven La verdad Pero bueno Supongámonos Que en esta aplicación Que toda esta gente Solicitó Sobre las gestiones Públicas De cada provincia En tendencia Del país En general Información La recaudó La agrupó Y le pone a la luz Juan Un candidato A presidente Propone Un montón De cosas Se sabe Que Juan Fue presidente De la provincia De Tucumán Supongamos Entonces Se le pide A la provincia De Tucumán Que Entreguen La información Sobre todo La gestión Pública Del gobierno De Juan Datos Económicos Como el Producto Bruto Interno De la provincia Déficit Y etc Entonces Podemos ver Juan Entra A la provincia De Tucumán Y la provincia Se encontraba Con una pobreza Del 15% Un déficit Del 22% Y así Datos 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 Que son hechos Y luego podemos ver Que cuando Juan Se va de la provincia Independientemente De la situación Nacional Supongamos que fue Una época De economía estable Sin embargo La provincia Tucumán Sufrió Mucha más pobreza Se duplicó Se triplicó El déficit Y así Una seguidilla De datos Que son de fácil Entendimiento Y claramente Podemos llegar A la conclusión De que Juan No tuvo una buena Gestión pública No fue un buen Gobernador Y si no fue Un buen Gobernador Probablemente No esté Al nivel De ser un buen Presidente Honesto Y responsable Capaz de llevar Una buena Gestión pública Y con esto Ni con suposiciones Ni con ideologías Sino con hechos Poder formar Votantes Más responsables Y por sobre todo Poder alentar A la gente A que sea Un ciudadano Que participe Un ciudadano Más responsable Y un ciudadano Que se interese Por su país Y haga cosas Por este Porque ¿Saben qué? Juntos Todos juntos Si nos Ponemos Las pilas Si nos agrupamos Y nos informamos Podemos cambiar Este país Podemos cambiar Todo Es una realidad Mucho mejor Para todos Y bueno Con esto La charla Ya estaría finalizando Y quiero mandar Un gran saludo Y abrazo Cibernético Porque actualmente Estamos todos En nuestras casas Por tema De la pandemia Pero bueno Un fuerte saludo Chau chau